Yo nunca me había sentido como un artista hasta que estuve en Centro. Todo tu día a día comienza a ser crear, 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 idear, pensar, planear. Para mí es mi nuevo lugar para desenvolverme. El Centro me dio a entender que no importa las circunstancias en las que estemos, siempre van a dar lo mejor. Lo que más valoro y lo que más he aprendido es precisamente la devoción que ha tenido toda la comunidad Centro para afrontar este problema mundial. Cuando más incertidumbre tenía y cuando más desesperada me sentía, siempre se notaba el apoyo de todos los profesores. Noté que para los estudiantes estar aislados les permitió otro nivel de concentración y otro nivel de conexión con aquellas cosas que les interesan o que les preocupan. Nos hemos apoyado mutuamente muchísimo. Yo creo que más de lo que hubiéramos hecho si toda la situación se hubiera quedado igual. Nos hemos vuelto más eficientes y más creativos. Vamos a aprender mucho juntos, vamos a hacer muchas cosas muy lindas que nos van a dejar aprendizajes significativos. Es una explosión de ideas nuevas. Estás rodeado de creatividad todo el tiempo.